¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya es viernes, ya estamos a punto de irnos a disfrutar de un buen fin de semana y déjeme decirle que de parte de su servidora ya se acercan los días en los que tomaremos algún descanso de fin de año. Pero bueno, todavía me faltan algunas horas y bueno, pues ya ve usted que es como todo, cuando ya se acerca el periodo vacacional, hasta los días parecen más largos. Pero fíjese que hoy nos enteramos por un medio de prensa local, que el caso de jueces y magistrados en Quintana Roo no tiene las dimensiones de lo que se trata en otras entidades de la República, en donde realmente ganan salarios mucho muy altos. Acá los jueces y magistrados, abro el presidente del Tribunal Superior de Justicia Estatal, quien recibe 113 mil 7 pesos, son unos cuantos miles más que el señor López Obrador. El resto, pues dependiendo de su encargo, del área que les corresponde, pues hay quienes ganan inclusive de 27 mil a 52 mil, hay otros de 62 mil a 78 mil, y hay otros, sobre todo los del ramo penal, que van de los 100 a los 104 mil pesos. Entonces podríamos decir que, bueno, esto es un asunto muy claro, un tema muy claro, con relación a la percepción salarial, la cual, bueno, pues si comparamos con lo que ganan los curuleros, con sus dietas y sus prestaciones y su transporte, etcétera, etcétera. Bueno, pues encontramos una gran disparidad. Sin embargo, sin embargo, y aquí está el asunto, en otro medio de comunicación encontramos una denuncia pública, en la que se habla de unas pseudoabogadas de nombre Esther Elizabeth Hernández y Silvia Magali Bonilla Pasos, y denuncian que en esta red de corrupción tejida por estas dos féminas participan jueces civiles, jueces civiles orales, secretarios, actuarios de los mismos y hasta una notaría pública de Cancún, donde se certifican documentos apócrifos para despojar de ocho predios ubicados en la esquina de la avenida Guayacán y calle Nochebuena a sus legítimos propietarios. Bueno, una de estas personas ya presumía de una gran cercanía con el gobernador, considerando que esto iba a permitirle cometer todo este tipo de fraudes. Esto, esto pertenece al ejido Bonfil, en donde, bueno, pues salieron pseudo propietarios a quienes los juzgados les otorgaron ser los legítimos dueños de predios con los que se presume quieren hacer estos despojos. En ello, pues, le decía yo, tienen inclusive a una juez civil de aquí, de la ciudad de Cancún, de nombre María del Pilar Gio Escalante, quien dicen que, pues, se ha prestado a dar algunas determinaciones. Entonces, han permitido que tanto doña Esther como doña Silvia puedan cumplir su objetivo de despojo y que vendan inclusive estos terrenos. Entonces, pues, mire usted qué bueno que los jueces, los magistrados, etcétera, pues, tienen un salario que va de acuerdo con sus funciones. Qué malo que se descubra paso a paso redes de corrupción y de enriquecimiento que son verdaderamente inadmisibles, que lo fueron antes, que lo son ahora y que, por desgracia, no vemos en su actuación ningún elemento que pudiera indicarnos que las cosas van a cambiar. Ahí puedo ejemplificarle en algunos casos en donde tienen las sentencias en favor de quienes iniciaron un largo proceso de años denunciando eventos y afectaciones, etcétera, considerados, obviamente, como delitos, y que no ejecutan las sentencias. No las ejecutan, las tienen ahí guardadas en beneficio de los sinvergüenzas. Y mire que los hay no solamente en los despojos de terrenos, los hay también en el área médica. Los hay también en algunas situaciones en las cuales se pelean herencias y basta y sobra con que estuviesen involucrados en el jaloneo como terceras personas o como interesados en ayudar a supuestos herederos legítimos, pues, familiares, por ejemplo, de Fidel Villanueva, allá en Playa del Carmen. Tenemos la situación de la hospital o clínica médica, que también fue incluso contratada por el sindicato de taxistas, a quienes alertamos debidamente de cuál era la conducción de este grupo, que empezó por rentar ambulancias y terminó haciéndose de clínicas. Y, pues, la jueza ahí tiene una sentencia guardada y la otra juez de Playa del Carmen, encargada del asunto de Playa del Carmen, del despojo este de herencias, pues, también tiene las cosas cargadas. Y sabe qué? A cada paso han presentado documentos apócrifos, situaciones de envío de supuestos peritos que ni nunca llegan al hogar. En fin, qué bien que ganen poco, qué malo que estén inmersos en la corrupción. Yo no sé si serán todos, porque no tenemos acceso a todos los casos. Y, por desgracia, a la gente le da miedo denunciar. Yo no sé cuántos puedan estar por fuera de este ajo. Pero lo que sí hemos visto es que la mayoría vive, y vive muy bien. Más allá del nivel de vida que pueden tener con las percepciones salariales recibidas. Con todo y prestaciones y lo que se quiera. Y habría que checar cuántos familiares tienen dentro, a cuántos han protegido. Cuántos cobran sin estar allá. Porque, pues, me parece que el presupuesto que le tienen asignado al Poder Judicial es menester, estirarlo, pero hacerlo productivo también. Y, bueno, que se alejen ya de todas estas situaciones, que los ubican en un nivel de corrupción exactamente igual que el del ordenistro, por ejemplo. ¿Cómo es que estos jueces tienen ranchos, mansiones, vehículos de lujo? Si sus salarios son de 100 mil pesitos. Esa pregunta, pues, ni se pregunta, ¿no? Con todos los riesgos tiene que hacerse, ¿eh? Porque de otra manera, pues, si así no sabemos, nos quedaremos así para siempre. ¿Y eso es lo que usted quiere? Yo no. Gracias. Buen fin de semana. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias!